No es que te quiero besar por un designio treinador Es que te quiero pedir amor y acuérdame, no hay nadie mejor Porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor Confieso que le crece por envidia que haberle enamorado de ti me lo cometió Más tu referencia y cariño fuese entero como una tuama que me embrazó Tú misma me pusiste en mi camino en un instante justo de despecho Yo te perdonaría el daño que me has hecho Perdóname, perdóname mujer Podría verte en nombre de un derecho Perdóname, que cumple mi deber ¿Te acuerdas de debiles a lo que yo asurde? Tienes lo que quieres, te voy a perder Me del ser, me del ser, pero no creía, te lo creía Me di nieto, me describiré encima delmerato Si entonces yo creía que nunca rompería Haciendo los pedazos Debeos comprender que no valía más, que yo veo de querer porque yo sé querer y guardarme además. Tienes abatado, me equivoqué, y con pasión mereceré. Comenzó al acercarme a mi pedidos, y voy con toda la alma a tus ojos a risar. Porque hay un beso mío en sus ojos, y yo debe algo mejor. Un beso de perdón es lo que pido, será como engañado. ¡Como madre! ¡Perdón, te perdón, Dios! ¡Todo nos merecido! ¡Perdóname! ¡Perdóname, mujer! Yo sé lo largo que es vivir sin padre, sobre lo que es morir para un querer.